Mi nombre es Laura Saavedra, yo soy doctora en Antropología y vine acá al CES el año pasado a hacer una estancia de mi doctorado y estuve trabajando con algunos de los conceptos que se han desarrollado acá en CES sobre las epistemologías del sur, concretamente la sociología de las ausencias que se desarrolla el profesor Guaventura y estuve trabajando con la doctora María Paula Meneses. Entonces mi tesis está cruzada por las epistemologías del sur, porque fue la teoría que me ayudaba a responder las preguntas que yo me había hecho. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México en una maestría en derechos humanos y estoy desarrollando una investigación de mi estancia postdoctoral ahí sobre los saberes propios de las mujeres celtales y sociales con las que compartí esta tesis sobre derechos humanos, que fue la parte que no pude terminar de desarrollar en mi defensa doctorado. Entonces, pues hoy vengo a presentarles las conclusiones a las que yo llegué a partir del desarrollo que hice acá en CES y pues en mi programa de doctorado. Bueno, ¿cómo fui yo descubriendo los saberes propios de las mujeres celtales y soxiles con respecto a la justicia y las violencias? Yo había propuesto también un poco desarrollar la parte de derechos humanos, porque como verán en mi investigación yo trabajé una metodología colaborativa con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapa y ellas trabajan pues digamos en general los derechos humanos de las mujeres desde un posicionamiento crítico y desde el concepto de ciudadanía étnica. Pero pues la verdad es que encontré muchísimas cosas y me enfoqué solo a violencia y justicia a partir de las filosofías indígenas de México, centales, soxiles y algunas filosofías de América Latina que han sido desarrolladas por indígenas y que ahora que tienen la oportunidad de plantear sus saberes en la academia pues han estado haciendo trabajo sobre eso. Y pues ahora en mi postdoctorado estoy ya desarrollando la parte de los derechos humanos, pero en esta presentación solo les hablaré de justicia y violencias. Yo le puse al título hacia una justicia co-razonada tomando el concepto de Patricio Guerrero Arias, que habla sobre el corazonar. Cuando conocí el concepto del corazonar de Patricio Guerrero Arias, que lo conocí aquí, me puse a buscar y me di cuenta que hay un filósofo celtal de Chiapas que también habla sobre el concepto de corazonar igual desde las filosofías indígenas. Entonces pensaba yo que digamos en la filosofía celtal y soxil se habla mucho del corazón, ahora les voy a explicar por qué. Y cuando estuve yo trabajando me di cuenta que el acceso a la justicia de las mujeres celtales y soxiles estaba centrada en el corazón. Por eso es que yo hablo en mi tesis al final como una conclusión, me hago la pregunta si tendríamos que hablar de justicias del Estado con esta visión universalista, eurocéntrica, patriarcal, etcétera, o tendríamos que comenzar a desarrollar estas justicias corazonadas. Por eso le puse tendríamos que corazonar la justicia o corazonar la justicia. Y pues las experiencias de las mujeres celtales y soxiles, pues es porque a través de la experiencia que yo viví con ellas en el campo, acompañándolas a los diferentes juzgados que existen en Chiapas, que ahora se los voy a mostrar, a través de esas experiencias que vivimos juntas, fue que yo logré comprender cuál era para ellas el significado de justicia y cómo viven las violencias desde otro lugar que puede coincidir con nuestro lugar en el mundo, pero que finalmente la cosmovisión las posiciona de manera distinta. Ahora lo vamos a ver. Por eso decidí poner este título. Bueno, puse ahí un pensamiento de las mujeres con las que estuve, esos son dibujos de talleres y grupos que ellas hacen para poder fortalecer el corazón. Ahora les voy a hablar de eso. Y ellas nos dicen, de muchos colores, formas y texturas son nuestros corazones y pensamientos. Cada amanecer unimos esta hermosa diversidad para colorear un mundo justo y digno para todas las personas. Y me pareció importante porque justo mi tesis habla de que no tendríamos que hablar de la justicia con esta visión universal, sino que tenemos que empezar a hablar en plural de todo, de las justicias y de las violencias, porque las violencias que viven las mujeres indígenas a veces no son vividas de como las vivimos nosotras. Entonces me pareció que esto englobaba todo lo que yo quiero plantear. Bueno, les introduzco rapidísimo. Mi tesis la hice yo en Los Altos de Chiapas, que es este lugar que está aquí en medio. Se llama Los Altos de Chiapas porque está en una ciudad en medio de la sierra y es una ciudad en donde se concentra la mayoría de los pueblos indígenas de el estado de Chiapas. Incluso podría decir que es uno de los estados donde hay más población indígena en México. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que sería como esta parte de aquí y luego en esta parte de acá y luego acá hay más. Entonces yo me centré aquí en Chiapas, que es el sur de México, y pues ahí hay diferentes grupos, pueblos, celtales, soxiles, choles, soques y tocolabales que viven con personas mestijas como nosotros. Y Los Altos de Chiapas es muy característico porque ahí están las comunidades autónomas del EZLN, del Ejército Zapatista. Entonces, la presencia de las comunidades autónomas después de la guerra zapatista, por la lucha de los derechos de los pueblos, y también la historia y el contexto colonial que existió en este lugar lo hace un lugar muy particular. Es decir, aunque en México los pueblos indígenas sí ahora ya están organizados en movimientos políticos y sociales, en Chiapas hay también este ingrediente del movimiento zapatista. Entonces, de pronto todo el foco de atención a los grupos indígenas es ahí. Eso también hace que la ciudad de San Cristóbal de las Casas se convierta en una ciudad que actualmente está gentrificando aún más a las comunidades indígenas. Porque llega mucha gente de Europa, por ejemplo, pues con organizaciones a querer ayudar, ¿no? O sea, no es que uno satanice a querer apoyar y esto, pero nuestro pasado colonial en México es, si vemos a una persona blanca, entonces tiene dinero. Por tanto, yo puedo rentar una casa mucho más cara a esa persona. Él le va a comprar mucho más caro, o sea, caro, ¿no? La comida es muy cara, la vivienda ya se volvió muy inaccesible, y entonces las pocas personas indígenas que vivían en el centro de San Cristóbal, pues se han otra vez recorrido a las comunidades, ¿no? Pues todo eso combinado hace un contexto muy especial. Y no solo eso, en Chiapas también tiene una riqueza en recursos naturales importante. O sea, nuestros recursos, los principales recursos naturales de México están en el sur. Y Chiapas es un lugar en donde hay mucha agua, mucha madera, hay petróleo también, hay gas. Entonces, eso lo hace también un flanco, sí, un flanco del Estado, en donde están llegando muchas transnacionales como la Coca-Cola, este, minería, ¿no? Mineras canadienses, este, atalar árboles, o sea, industrias que cortan la selva, etcétera, que hace que se generen violencias estructurales muy fuertes en todo el Estado, que al final impactan en los pueblos indígenas porque es a donde llegan las transnacionales a querer explotar los recursos y justo ahí hay pueblos. Entonces, hay conflictos muy fuertes, hay mucha violencia contra las mujeres, ahora les voy a decir cómo se desenvuelve esa violencia contra las mujeres, y pues también hay muchos movimientos sociales. De hecho, las mujeres con las que yo estuve colaborando y viviendo, tienen un movimiento que se llama En defensa de la tierra y el territorio y por la participación de las mujeres, porque en Chiapas, una de las costumbres, no me gusta este concepto, la forma de vida de las comunidades, las mujeres no pueden tener tierra. Entonces, llegan, por ejemplo, las empresas transnacionales a Chiapas y la negociación de la compra de la tierra se hacen entre hombres. Entonces, las mujeres no pueden decidir sobre su casa, sobre su tierra. Muchas veces la asamblea comunitaria, que son hombres todos, deciden que van a vender la tierra donde se siembra el maíz, y pues nada más se les avisa a las mujeres que se tienen que ir de ahí, que ya no pueden sembrar maíz. Entonces, ese es un problema que viene desde una violencia estructural, que es como el contexto que yo describo en mi trabajo de investigación. Hay una violencia estructural que se liga con el despojo de tierras, que tiene que ver con la acumulación por desposesión, ¿no? Donde llegan, quitan la tierra, las empresas, quitan el agua, quitan los recursos naturales, y dejan sin nada a las personas y ni siquiera les pagan, ¿no? Y en eso, o les pagan, pero le pagan a los hombres, no le pagan a las mujeres. Entonces, ahí hay ya una ruptura de los pueblos, de las comunidades muy fuerte. Por ejemplo, esa violencia estructural se refleja en violencias individualizadas. Yo le puse, o sea, por lo general hablamos de violencia individual, ¿no? Pero yo le puse individualizada porque las mujeres celtales y soxiles no se viven como individuos, no se viven como una persona, se viven en comunidad con las demás mujeres. De hecho, aprendí celtal, y en el idioma celtal se habla de las mujeres, no se habla de yo, de mi hermana, de mi tía, de mi mamá, se habla de las mujeres. Entonces, puse individualizada porque en realidad la violencia se vive, la viven en sus cuerpos, las mujeres, violencias que vienen desde acá arriba, que se reflejan acá en la familia, en la comunidad, en lugares más micro, por decirlo, lo viven en sus cuerpos, lo viven en sus mentes, pero cuando ellas reclaman justicia, reclaman para todas las mujeres. O sea, no la reclaman, no va una mujer al juzgado a decir, ah, viví violencia, yo, o sea, dice, las mujeres en mi comunidad vivimos violencias por culpa de que llegó la transnacional, quitó la tierra, mi esposo se enojó, llegó, me pegó, como una cadena, y ese es el contexto en el que yo desarrollo la investigación. De esa manera es que se vive la violencia que viven las mujeres en su familia, anclada completamente a la violencia estructural. Probablemente, en otros contextos, la violencia que viven las mujeres tiene que ver con otra cuestión, a lo mejor sí tiene que ver con el alcoholismo, por ejemplo, con cosas más individuales, como lo leemos en muchos trabajos sobre violencia. Pero en Chiapas, en los altos, en las comunidades, en los pueblos donde yo estuve, la violencia que viven las mujeres está anclada completamente, uno, a la violencia estructural del Estado, vendiendo la tierra, y al despojo de los recursos. Ese fue el contexto en el que yo estuve. Lo que también encontré fue que existe, obviamente, una interseccionalidad de las violencias. Es decir, las violencias que viven las mujeres están ancladas con la etnia, o sea, con la categoría de etnia, algunas personas todavía hablan de raza, raza etnia, y con la clase social, y con el género. Porque, pues, finalmente, las mujeres viven más violencias, una por ser indígenas, otra por no tener dinero, por ser pobres, por vivir en la pobreza. Y todo el tiempo hay una tensión ahí, entre esas tres categorías. O sea, cuando las mujeres viven violencia, y cuando las mujeres quieren acceder a la justicia, esto, ahí, es central, es central. Es decir, yo, yo soy mestiza, ¿no? Este, y entonces voy al juzgado a reclamar justicia, me van a tratar diferente a mí. Porque yo tengo, obviamente, a lo mejor, en el imaginario de las personas, otra clase social, otros capitales, a lo mejor, culturales, de educación, no sé qué. Y soy mestiza, ¿no? Entonces, eso hace que a mí me traten de una manera. Pero cuando las mujeres indígenas van a reclamar al Estado justicia, cuando van a reclamar a las comunidades, a sus juzgados justicia, esto juega un papel fundamental. Porque las tratan mal por ser indígenas, y las tratan mal porque son pobres, entre comillas, porque creo que tienen más riqueza que nosotros, nosotras. Y es fundamental. Entonces, eso atraviesa todas las violencias, por tanto, hablé de interseccionalidad. O sea, hay una discusión, yo tomé, o sea, quise discutir un poco entre el concepto de interseccionalidad que utiliza Kimberly Crenshaw, ¿no? Que también dicen que es súper colonial, universal, y que pues finalmente también está hablando de ciertas mujeres afrodescendientes, ¿no? con mujeres indígenas, con el concepto que utilizan las feministas comunitarias, que es imbricación, ¿no? Y que hacen como una discusión, este, Ochi Curiel, ¿cómo se llama? La otra colombiana, no recuerdo ahora, pero bueno, Ochi habla sobre, sobre es que es una imbricación de violencias, no es que de pronto las violencias vayan así y pum, se intersecten, ¿no? O sea, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, vivimos violencias que están imbricadas todo el tiempo, y a donde vamos, van con nosotros esas categorías, ¿no? Entonces ahí traté un poco como de pensar en, o sea, discutir los conceptos, ¿no? Y, pues esta tensión, esta interseccionalidad, o esta imbricación de violencias, se vive tanto cuando las mujeres viven violencia estructural a partir del despojo, cuando viven violencias contenidas en lo que ellas le llaman la estalel, que son las, en una, digamos, en una traducción llana son las costumbres, los usos y costumbres, este, pero en realidad, ahora vamos a ver, ahora les explico que no, o sea, va más allá de lo que es una costumbre el estalel. Y las violencias que se contienen en la familia y en la pareja. O sea, esa interseccionalidad, esa imbricación de violencias, está en los tres niveles donde las mujeres viven violencia. Bueno, el estalel, lo puse ahí, porque si bien las mujeres con las que yo estuve me hablaban de estalel, que me decían, pues es como la costumbre, cuando yo me meto a investigar sobre las filosofías celtales y sotiles, con el filósofo, pues hay un solo filósofo que habla de esto, o sea, que profundiza, que ahora sus alumnas y alumnos están tratando también de profundizar en eso, y él dice, a ver, sí, la estalel pueden ser las costumbres, pero el concepto de estalel va más allá, o sea, no solo es la costumbre, es la forma de vida de las comunidades, es la forma en como nosotros vemos el mundo. Algunas cosas de la estalel son malas, incluso para las mujeres, ¿no? Algunas cosas del estalel pueden ser muy buenas para nuestros pueblos. Lo que dice él es que cuando se habla solo de costumbre, pensamos, o sea, el imaginario es una costumbre, no se cambia, es difícil, y él dice, no, la estalel es mucho más flexible, o sea, las mujeres todo el tiempo, cuando reclaman por sus derechos, están cuestionando ese estalel, y la estalel cambia también, no es inamovible. Entonces, los pueblos indígenas hablan del estalel y no de la costumbre, porque para ellos es como más dinámico, es algo que puede ir y venir, no como la costumbre, que nosotros pensamos que las costumbres indígenas son cuadradas, nunca se mueven, todas son malas, ¿no? O sea, están subyugando a las mujeres indígenas, y entonces nosotras, como buenas mujeres, tenemos que ir a rescatarlas, ¿no? O sea, ese es el discurso. Entonces, lo que profundizan las mujeres y el mismo Shuno es, no, a ver, sí hay estalel que puede violentar a las mujeres, o sea, no lo voy a idealizar tampoco, pero también hay un estalel que nosotros estamos cuestionando, que estamos cambiando, y es nuestra forma de vida, o sea, es como cuando ellos dicen, pues nosotros nos posicionamos en la Tierra a través del corazón, y mi corazón está conectado con el universo, atraviesa mi cuerpo y me conecto con la Tierra, eso es la estalel, ¿no? O sea, es como imaginar más allá de lo que sabemos, sabemos, por eso también, el título de mi tesis es Más allá de la ley, porque es imaginarnos más allá, ¿qué puede haber más allá? ¿Qué podemos encontrar más allá de esa justicia universal, patriarcal, eurocéntrica, etcétera, ¿no? Bueno, perdón, ¿cuál es el nombre de este filósofo que habla? Se llama Shuno López I. Sí, es Shuno, ¿pone X? Shuno López, guión, I-T, I-Z, I-N. Shuno López, traje. Ah, sí, sí, lo googleaste, salen varias cosas, tiene videos sobre, él habla de las epistemologías del corazonar, o sea, él dice, tenemos que ir más allá de las epistemologías del sur porque finalmente también es un concepto eurocéntrico para nosotros, entonces nosotros como indígenas tenemos que desarrollar nuestras propias epistemologías y al ser las epistemologías celtales conectadas con el OTAN, que es el corazón, tenemos que hablar de epistemologías del corazonar, pero eso lo voy a hablar al final, lo retomo al final. Entonces, bueno, todo esto que les he venido yo diciendo sobre las violencias, cuando las mujeres celtales y sotxiles viven violencias y quieren ir a denunciarlas, o sea, no todas las mujeres cuando viven violencia van a denunciar, ¿no? O sea, también son mujeres que han tenido, pues a lo mejor otro contacto con organizaciones, con las comunidades autónomas zapatistas, que sus padres han sido líderes de las comunidades, o sea, que pueden a lo mejor tener, no es que tampoco me gusta decir otro capital, porque tampoco es eso, ¿no? Pero que a lo mejor no les gusta vivir violencia y van y reclaman justicia. Entonces, en Chiapas, les puse los nombres también en inglés, por si tenían alguna duda en español, porque luego es como complicado. Existe lo que llamamos nosotros en México interlegalidad. La interlegalidad, bueno, no somos nosotros en México, es un concepto también que desarrolla Moitur, que lo retoman en México para poder hablar de la interlegalidad, ¿sí? Existe interlegalidad, es decir, hay diferentes niveles de justicia, que hay un, o sea, niveles no es que unos estén arriba del otro, hay una persona, un pluralista jurídico que habla así de los niveles de justicia, es un concepto desarrollando el pluralismo jurídico, hay niveles de justicia que se inter, que se traslapan, que se ligan, ahora les digo cómo. Existe el juzgado de la comunidad, como del pueblo, donde están los jueces rurales o el agente de la comunidad, el líder de la comunidad, el anciano que es el líder, o sea, puede haber diferentes personas, no necesariamente es un juez rural, pero bueno, digamos que casi siempre hay un juez rural o un agente de la comunidad. Y yo hablé también que la familia en las comunidades indígenas también funge como un juzgado, porque en las comunidades, en Tames y Soxiles, cuando las mujeres viven violencias en sus matrimonios, la primera instancia es la familia, es decir, tienen una tradición en donde dicen, no, o sea, juntan a los papás de ambos esposos, juntan a la abuelita y al abuelito de ambas familias, juntan a los padrinos, no sé si hay padrinos en... este, sí, juntan a los padrinos y platican entre ellos el conflicto. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué maltrataste a tu esposo? No, pues, este, pues, yo tomé y entonces perdí la noción y le pegué, ¿no? A ver, tú, este, ¿por qué, qué, cómo te pegó, qué sentiste, qué lloraste, no lloraste, tú cómo te sentiste después de que le pegaste a tu esposo? O sea, hacen como una plática, una reunión familiar en donde procuran que se regrese al equilibrio de esa relación. ¿Por qué procuran en esta instancia principalmente que se regrese al equilibrio? Porque el equilibrio es muy importante para el OTAN. En las filosofías fetales y soxiles, si no hay equilibrio en la familia, no hay equilibrio en la comunidad. Y no hay equilibrio en el corazón. Y cuando no hay equilibrio en el corazón, las mujeres, los hijos o los esposos enferman. O sea, el corazón, tener triste el corazón, impacta en tu salud, en tu bienestar y en el bienestar de toda la comunidad. Entonces, no es que, no es que, de pronto, es muy fácil desde el, por ejemplo, desde el feminismo hegemónico decir, ah, pues es que, claro, están diciendo que la mujer se tiene que quedar a fuerzas a vivir con el esposo. No, o sea, si la mujer decide separarse, se separa, ¿eh? O sea, yo seguí un caso en donde construí un peritaje cultural, que ya después les platico, donde la mujer dijo, no quiero estar aquí, no me siento bien. O sea, entiendo lo que me están diciendo, pero mi equilibrio, el equilibrio de mi corazón es lejos de mi esposo, ¿no? Entonces, la familia ahí también le ayuda a separarse. O sea, también dice, bueno, ok, ya tratamos de que estén juntos, tratamos de que estén bien, equilibrado su matrimonio, su unión, pero si no se puede, tampoco es a fuerzas. O sea, nosotros como familia nos vamos a hacer responsables de nuestra hija y nosotros como familia nos vamos a hacer responsables de nuestro hijo, ¿no? Entonces, la familia y la gente juegan un papel muy importante en las comunidades indígenas para arreglar conflictos de violencia. Y a veces, si los vemos con los lentes de un feminismo hegemónico o un feminismo, pues sí, este, no sé, eurocéntrico o a lo mejor, no sé, si existe un feminismo mestizo, no sé. Si lo vemos desde ahí, o sea, si lo vemos desde esta postura de que tienen que ir al Estado, tienen que ir a la ley, tienen claro que eso no nos va a hacer sentido jamás. O sea, vamos a seguir pensando que tenemos que salvar a las mujeres y que las mujeres tienen que ir al Estado a fuerzas a reclamar justicia. Y que el Estado es el único que va a resolver la violencia contra las mujeres. Cuando aquí se están resolviendo violencias muy importantes y se cobijan a las mujeres y también se cobijan a los hombres. Yo entiendo la tentativa de resolución del problema núcleo familiar, ¿cierto? Pero esta tentativa, ¿la considera las cuestiones de la mujer o sea, ¿la es de hecho profunda o suficiente para dejar el corazón equilibrado? ¿O es una forma de pôr panos quentes, de hacer una media solo para mantener una estructura familiar tradicional? No, no, o sea, sí tienen la idea de estructura familiar tradicional, o sea, sí existe como esta idea, claro, católica porque nos colonizó, ¿no? O sea, la familia tiene que estar junta, es una idea católica de la moral, ¿no? De la sociedad. Más, pienso que, o sea, lo que yo vi fue que no necesariamente coexiste esa idea cuando se resuelve el problema. O sea, sí está ahí, porque también es parte de nosotros, de nuestra forma de pensar, pero también hay una conciencia diferente de decir, les voy a platicar después un caso, pero hay una conciencia diferente de decir por qué esa mujer y ese hombre pueden, pueden permanecer todavía juntos. Cuando ya no pueden, los separan y la comunidad los cobija. O sea, existe un tejido comunitario que también respalda a las mujeres y que respalda si quieren salir de ese matrimonio. Algo que es muy importante decir es que muchas veces le pegan a la mujer una vez, ¿no? Por ejemplo, se resuelve aquí y jamás reincide la violencia. Y la comunidad trabaja con el hombre, o sea, los ancianos, los líderes, los padrinos, los padres, trabajan con los hombres también de su comunidad, de hecho, si un hombre le llega a pegar a una mujer, eso es malo para toda la familia del hombre. No es que él faltó. O sea, si él es agresivo, es porque su familia lo educó mal, pero no solo la familia. La familia es parte de la comunidad, de la colectividad. Entonces, nosotros como colectividad, ¿en qué fallamos para que este hombre sea violento? ¿Y en qué fallamos para que esta mujer no quiera salir de una situación de violencia? ¿No? O sea, no es solo que tú como mujer te toque estar ahí porque eres mujer y porque así dice Dios o dice la familia o dice el Estado que tienes que estar ahí, ¿no? O sea, sí está jugando eso. Pero también es, si no quieres estar ahí, nosotros te vamos a cobijar como comunidad. No es que te dejemos, ¿no? Hay comunidades en Chiapas que sí pasa que las mujeres que no quieren estar con su familia, la comunidad la saca también. O sea, no es que todas las comunidades o los pueblos indígenas estén armonizados y sin violencia, no. No, también pasa, ¿no? Que si una mujer no quiere estar en cierta comunidad con su esposo, la comunidad la rechaza y la saca a ella, ¿no? Pero en el contexto en el que yo estuve, como tratando de entender más allá de lo que hemos, como feministas, como estudios de género, tratado de explicar la violencia, tratando de ver más allá, tratando de comprender por qué es más importante el equilibrio que la separación, por ejemplo, o por qué es más importante en que las mujeres perdonen la violencia que vivieron y que los hombres perdonen también la violencia que vivieron de sus mamás, por ejemplo, es muy común. Viendo más allá, o sea, comprendiendo más allá, tiene que ver con esta filosofía celtal, con esta forma de vida y con este estalel, ¿no? Que tiene sus virtudes y sus fracasos, igual que nuestro estalel. Nosotros como mestizas y mestizos en México también tenemos un estalel, ¿no? Y no es perfecto, para nada. El problema es que pensamos que es perfecto y que todos tienen que ser como nosotras y nosotros, y no es cierto, o sea, es claro que hay virtudes, es claro que hay errores, pero eso no quiere decir que por ser indígenas sean peores que nosotros. Esa es una idea colonial, ¿no? Y eso es lo que yo traté de desestructurar en mi tesis. Eso fue como el trasfondo. Entonces, digamos que este lugar es muy importante para las mujeres también, porque aquí, en este juzgado, se habla el idioma. Ellas pueden debatir, ellas pueden decir lo que les molesta, lo que les duele, lo que no están de acuerdo. En este lugar, que es el Estado, en estos juzgados, que es el Estado, las mujeres no pueden hablar, porque aquí se habla español. Aquí habla la abogada, el abogado, ¿no? El traductor, que además traduce mal muchas veces, porque tampoco tenemos conceptos desarrollados. O sea, violencia no existe en CETAL, por ejemplo. O sea, se dice violencia, ¿no? Justicia se dice justicia, juez se dice juez, ¿no? O sea, claro, no existe en el idioma. Entonces, aquí la mujer está silenciada. Aquí puede debatir sus pesares, sus tristezas, sus saberes, ¿no? Entonces, por eso es que este nivel, para mí, pienso que hay que ponerle mucho más foco, porque ahí las mujeres no están silenciadas. Y las mujeres hablan en el juzgado, y le hablan a sus autoridades, y les dicen por qué está mal, ¿no? O sea, también esa idea de que las mujeres están calladas, pues sí, están calladas allá, porque las vemos allá calladas, pues sí, no pueden hablar, ¿no? Pero acá, no. Entonces, desculpa, yo creo que es un lugar de lenguaje, que es un lugar del corazón, ¿no? También, que es un otro lugar, ¿no? Onde esa palabra es una palabra a partir de ese corazón también, ¿no? Exacto. Que marca completamente una distancia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, les explico rápido y les digo justo cómo está esto. Del corazón, mira, está para esta parte, que es la comunitaria, y que para mí fue como un lugar fundamental para el acceso a la justicia de las mujeres. Luego, hay en México un nivel municipal que no es... Hay instituciones del Estado, ¿no? Como juzgados pequeños del Estado, pero combinados con indígenas. Es decir, el Estado puso esta cosa que se llama Juzgado de Paz y Conciliación Indígena. Es un juzgado en donde el juez es indígena. Pero el Estado le paga al juez. Y para poder ser juez de ese juzgado, tienes que ser abogado, que se educó en una universidad. Es decir, tienes que saber la ley del Estado. Y la única diferencia que hay entre este juzgado, que supuestamente el Estado lo hizo para que fuera una... para que los indígenas tuvieran acceso a la justicia, con estos que sí son del Estado, es que el juez habla el idioma, ¿no? Y que se hace conciliación oral, no como en el Estado, que ya es como una conciliación más legal, más, ¿no? Y están ya los juzgados estatales, civiles, penales, donde ya, este... Ahí es la ley, ahí tienes que llegar con abogado, ahí tienes que llegar, este... con, no sé, con dinero, porque tienes que sacar copias, tienes que pagar, este... el abogado, tienes que... O sea, ya los juzgados que conocemos nosotras. ¿Por qué digo que hay interlegalidad? Porque muchas veces aquí, principalmente en este nivel de justicia, retoman, digamos que, cuestiones legales, ¿no? Cuestiones sobre derechos humanos, se habla mucho, ¿no? Es que ahora nosotros, como indígenas, tenemos que retomar los derechos humanos, porque son buenos, pero lo hablan desde un discurso universal de los derechos humanos, ¿no? Y aquí a veces se llegan a colar esos discursos también, ¿no? Este... Tenemos que resolver, porque si no, estamos faltando a los derechos humanos. O tenemos que resolver, porque si no, la ley, este... la ley nos va a... a sancionar, ¿no? Entonces, hay un juego, ahí, de legalidad, por así decirlo, que se combina y hace un contexto legal muy complicado de entender, ¿no? Para mí lo bueno de esto es que las mujeres tienen muchas opciones para denunciar. Lo pueden hacer aquí, por lo general se quedan aquí, por lo que les decía, no tienen que pagar, hablan el idioma, pueden defenderse, etc. Y, este... Si no quieren... Si aquí ya no hay solución, por lo general las familias se reúnen tres veces, ¿no? O sea, si reincide la violencia, se vuelven a reunir, si reincide la violencia, se vuelven a reunir, ¿no? Hay veces que sí se reúnen las tres veces y hay veces que ya mandan al... al esposo acá, de hecho, hasta la mamá del esposo lo lleva con el juez. O sea, si ya te dijimos tres veces y no entiendes, o sea, ya, ¿no? Vení a la cárcel. Entonces, acá pueden también denunciar las mujeres. Aquí tienen todavía posibilidad de plantear sus saberes, de plantear sus dolencias, de plantear su violencia. Y muchas veces también hay muy pocos casos que llegan acá y se quedan aquí. Y acá, pues ya llegan casos mucho más fuertes, ¿no? de violencia que igual ya tuvo que ver con un homicidio, con cosas así, pero las mujeres ahí no tienen ninguna oportunidad de hablar con el juez o con la jueza. O sea, no... Pues sí, no, ellas van con abogada y ya. Entonces, yo trabajé... Bueno, antes de pasar acá, lo voy a dejar ahí. Yo trabajé con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, que es una organización que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres desde una posición crítica y tratando de desarrollar una ciudadanía étnica, ¿no? Ellas retoman este concepto. Y... Y lo que hace el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas es defender a las mujeres a través de una metodología que desarrollaron ellas. El centro está compuesto por mujeres indígenas y por mujeres metisas. en donde las mujeres indígenas son promotoras de derechos en sus comunidades y algunas son abogadas. Y algunas las mujeres metisas trabajan como formadoras en las comunidades y algunas también son abogadas. Entre todas, desarrollaron una metodología que se llama defensa participativa. Y esta defensa participativa lo que hace es involucrar a las mujeres indígenas en su defensa. En su defensa, ¿no? Principalmente cuando llegan cuando llegan a este nivel, cuando llegan al Estado. Entonces, las abogadas del centro desarrollaron esta metodología porque dijeron, o sea, se preguntaban, ¿no? Las mujeres vienen con nosotras para plantear sus violencias y para que pongamos la denuncia en el Estado. Pero la mujer indígena llegaba y le decía a la abogada, este, mira, este es mi caso, me quiero divorciar, quiero que metan a la cárcel a mi esposo, no sé qué, bueno, ahí te lo dejo y ya, me voy a mi casa, ¿no? A seguir viviendo violencia. Y las abogadas eran las que iban y todo. Y después de tiempo, las mujeres indígenas regresaban al centro a ver si ya habían resuelto algo. Entonces, las abogadas empezaron a preguntar y dijeron, a ver, estamos reproduciendo lo mismo que estamos cuestionando porque la mujer está, este, ¿cómo se dice? La mujer está dependiendo de mí como abogada. Entonces, ¿cómo hago yo como centro de derechos, como feminista? Comprometida, como etcétera, para que las mujeres se vean como sujetas de derechos. Entonces, desarrollan esta metodología que se llama defensa participativa y lo que hacen es involucrar a las mujeres en su proceso jurídico. Debaten, se reúnen con ellas, a ver, mira, nosotras pensamos que este es el mejor camino para denunciar. Nosotras pensamos, por ejemplo, que este nivel es el mejor camino para que tú denuncies porque, pues, tu juez te apoya, tu comunidad te apoya, tu familia te apoya, o sea, hay una red que te puede apoyar, entonces, pensamos que puedes ir ahí. Las mujeres a veces dicen, sí, yo no quiero ir allá, yo vine porque quiero ir aquí, entonces, sí, sí quiero ir aquí. Y las abogadas solo van a acompañarlas, o sea, las mujeres plantean sus violencias, sus, sus, este, sus miedos y todo, ¿no? Hay mujeres que dicen, no, este, pues es que las abogadas dicen, mira, tu juez se corrompe, es corrupto, no, no hay un tejido social que te proteja, la familia no te quiere, ¿no? O sea, dice que tú estás mal. Yo pienso como centro que nos conviene ir acá, o acá. ¿Tú cómo ves, ¿no? le preguntan a la mujer y le explican cuáles son las consecuencias de ir a cada nivel de justicia, cuánto se va a tardar su caso, cómo tiene que participar y demás. Entonces, la metodología es esa, o sea, es esa, que se involucre, que vaya, que debata con los jueces, acá llegamos a entrar con la jueza y la mujer le dijo por qué era importante que su esposo le pagara una pensión. Eso por lo general en México no pasa, o sea, nosotros no podemos hablar con la jueza o con el juez los casos. Ahí hemos logrado con la defensa participativa que las mujeres sí puedan hablar en su juicio, que no sean las abogadas las que están como intermediarias, que ellas puedan decir, pues es que me lastimó mi corazón, ¿no? Aunque la jueza de pronto dice así como que, ajá, y qué quieres que haga, ¿no? O sea, ¿cómo que te lastimó el corazón? No, aquí tienes que hablarme con ley. No, o sea, ahí el centro hace un trabajo de traducción intercultural muy importante para que la jueza pueda entender por qué le lastimó el corazón y por qué es importante sanar ese corazón. Esto de la sanación del corazón, que es lo siguiente, es parte de la defensa participativa, el proceso jurídico es una cosa y el centro como parte de esta defensa participativa hizo una dinámica o una actividad que se llama la sanación del corazón, que son básicamente grupos de mujeres que llevan un caso jurídico, o sea, no es gran arte, que se sientan a hablar de la violencia, de qué les gustaría a ellas como justicia, ¿no? Entonces, en estos grupos yo me fui dando cuenta, y es ahí a donde ya entra como mi análisis, yo me fui dando cuenta que las mujeres siempre hablaban de la importancia de sanar el corazón, por eso es que el grupo, los grupos se llaman grupos de sanación del corazón y las abogadas del centro a propósito le pusieron así porque ellas ya sabían que en las filosofías del tal y sotsi dicen, dice Shuno que son filosofías corazonadas, que son filosofías sentipensantes, no sólo utilizan la razón para ver el mundo, no sólo utilizan la razón para pensar, sino que ellos sentipiensan, son sentipensantes. Entonces, las abogadas sabiendo, conociendo esta filosofía que hay en las comunidades celtales y sotsiles, sabían ya, porque hay mujeres indígenas que están participando, sabían ya que era muy importante hablar de la sanación del corazón y sanar el corazón. Entonces, hay un grupo, hay grupos de mujeres que se reúnen y hablan de sus violencias, se dicen entre ellas cómo tienen que sanar el corazón, por qué es importante sanar el corazón. Y en las filosofías del tal y sotsi, la forma de sanar el corazón es perdonar. Perdonar no es solo, este, o sea, no es un perdón como ya, te perdono y ya, otra vez somos, no. El perdón, algunas de las mujeres perdonan a sus agresores, de hecho, yo estuve con mujeres que sus hijos trataron de matarlas por la tierra, este, o sea, uno la atropelló con el coche, otro con el manchete quiso cortarla, o sea, casos muy fuertes que nosotras, o sea, yo, yo decía, yo decía, ¿cómo vas a perdonar? O sea, te quiso matar, te quiso quitar tu vida, ¿no? O sea, eso yo lo pensaba porque, pues sí, lo digo, no sé si yo estaría preparada para perdonar algo así. Y la mujer, las mujeres me decían, lo perdono, una, porque sí es mi hijo. ¿No? O sea, y no me importa lo que me digas, ¿no? Es mi hijo, yo lo tuve, yo lo parí, a mí me dolió, ¿no? Y lo quiero perdonar, ok, perfecto. Otra, lo perdono porque si no, si no perdono ese rencor, yo no estoy en equilibrio en mi comunidad y no puedo regresar a mi casa, o sea, mi hijo es mi vecino, mi hijo vive al lado de mí, su casa está al lado de mí, entonces, si yo lo perdono a mi hijo, no puedo regresar a mi casa, porque, entonces, voy a estar enojada, mi corazón está triste, su corazón está triste, la comunidad está triste porque nosotros estamos tristes y peleados, no puedo ver a mis animalitos, no puedo guardar en mi patio, o sea, no puedo vivir, simple y sencillamente no puedo vivir, ¿no? Entonces, tengo que perdonar. Ahora, perdonar no significa que yo no quiera denunciarlo, o sea, lo perdono, muchas mujeres perdonan y dicen, ya, hasta aquí llegué y ya, y la violencia no reincide la comunidad apoya ese perdón, ese equilibrio, está al pendiente de que no vuelva a suceder algo así, etcétera. Pero hay otras mujeres que dicen, tengo que perdonar para ser fuerte, para tener un corazón fuerte, porque yo sí quiero ir, yo sí quiero que lo metan a la cárcel, pero si mi corazón está triste, no puedo ir a hablarle a la jueza, por ejemplo, porque no estoy fortalecida, entonces no puedo hablarle y decirle lo que sentí, lo que sintió mi corazón, tengo que aclarar esa parte de mi corazón, porque mi corazón me habla, soy sentipensante, o sea, yo hablo a través de mi corazón, es súper complicado entenderlo, o sea, se los estoy explicando y de pronto no me imagino yo sentipensándome, ¿no? y me decían eso, o sea, primero tengo que tener contento mi corazón y eso me va a hacer fuerte con el Estado, porque yo sé, además, que el Estado no me quiere porque soy indígena y me va a maltratar también ahí y me va a racializar y no me va a querer hablar, no tengo traductor, o sea, no tengo posibilidades y si mi corazón está triste, pues tampoco puedo resolver mi violencia, entonces, primero tengo que sanarme, sanar mi corazón, que esté contento, sanar mi cuerpo, sanar mi culpa, sanar mi vergüenza de lo que viví en mi comunidad, para yo estar fortalecida y poder ir al Estado a reclamar justicia, entonces, esto del perdón salió demasiado en todos lados, o sea, la abogada me decía, ay, es que a veces no sé por qué perdonan las mujeres, ¿no? Y yo dije, ahí hay una luz roja de mi investigación, o sea, el perdón está siendo central aquí. Entonces, empecé a analizarlo, me di cuenta que tenía que ver con la filosofía central y social, con la forma en cómo se ven en el mundo, con el lenguaje colectivo, ¿no? Las mujeres, los hombres, la comunidad, mis hermanas, entonces dije, claro, las mujeres no perdonan porque son buenas o porque son indígenas, como lo podemos pensar, ¿no? Como en México se dice mucho eso. Cuando uno llega al juzgado, te dice el ministerio público, las mujeres perdonan porque son tontas y entonces yo no voy a trabajar de más porque al final van a perdonar. Ese es el razonamiento del Estado, de las personas que trabajan en el Estado y es el razonamiento finalmente de las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad tienen esas mujeres frente a alguien que de antemano piensa eso? ¿Qué piensa? ¿Qué? Porque es indígena y perdona, entonces es tonta y la va a hacer trabajar de más. Ninguna posibilidad, ¿no? Pero cuando tú entiendes que perdonan porque es importante, porque así se ven en el mundo, porque eso las fortalece y eso no quiere decir que no quieran seguir con su juicio, eso cambia el panorama de la justicia. Entonces, yo hablo en mi tesis, en mi trabajo de investigación sobre cómo el perdón es una forma de acceder a la justicia y desarrollo mejor que ahora que les estoy explicando esta parte de cómo se da el perdón, ¿no? Y presento los casos como para que también pues cuando uno lee entienda que a pesar de que estuvieron al borde de la muerte, el perdón es central y fundamental para que las mujeres accedan a la justicia. Entonces, este, pues aquí yo les puse cómo funciona el perdón, ¿no? Funciona primero como lo que les decía, como una estrategia para las mujeres porque si perdonan se ahorran dinero que no tienen, ¿no? Porque tienen que ir hasta el distrito judicial, este, les cuesta mucho dinero, tienen que ir con sus hijos porque unas tienen hijos pequeños y no pueden ir, ¿no? O sea, esto les causa un gasto, la justicia es cara, la justicia es para la clase alta, no es para las personas que no tenemos dinero. Entonces, perdonan por estrategia, por economía, por tiempo y por salud porque y estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, no comen bien porque no tienen dinero, esperan muchas horas en el juzgado, o sea, llegamos a esperar hasta seis horas al traductor porque no había traductores en el juzgado del Estado, o sea, seis horas y los niños con hambre, o sea, es mucho tiempo, es algo que no imaginan, entonces, perdonan por estrategia, también perdonan como una forma de vida, lo que yo les platicaba, porque eso actuar en el mundo, porque buscan el equilibrio, porque hacen comunidad y se ven como nosotros, también desarrollo el concepto del nosotros, que habla Carlos Lengendor, no sé si lo han escuchado, que habla sobre los tocolabales, y él es lingüista y desarrolla este concepto del nosotros, del nosotrismo, es muy bueno, o sea, para poder entender a los centales y sus auxiles, tenemos que leer a ese, a ese, a ese, perdonan para poder seguir viviendo, lo que les decía, o sea, si no perdono, no puedo vivir en mi comunidad, no puedo, mi comunidad está triste, mi vecino está triste, yo estoy triste, todos estamos tristes, y la tristeza hace que el pasto no crezca, que el maíz no crezca, que mi pollito se muera, ¿no? o sea, es eso, pues, y también perdonan como un acto político, porque lo que yo desarrollo en mi tesis es que el capitalismo, y que lo habla Lorena Karnal, todas las feministas comunitarias, este, Julieta Paredes, ¿no? El capitalismo y el neoliberalismo y el patriarcado quieren que las mujeres tengamos cuerpos tristes, que vivamos en el dolor, que vivamos en la culpa, entonces, fortalecer el corazón, fortalecer tu cuerpo, sanarte, es un acto político de resistencia frente a un sistema patriarcal, estatal, que victimiza a las mujeres, y entonces, perdonar también te desvictimiza como mujer, porque te da la posibilidad de decidir sobre tu justicia y de decidir sobre lo que quieres hacer en tu vida, así sea regresar a vivir con el que te quiso matar, es una decisión tuya, no es de nadie más, y eso desvictimiza por completo la visión que tenemos, ¿no? Entonces, desarrollo mucho esto del acto político, porque el Centro de Derechos hablaba mucho de esto, me decían, sanar el corazón es posición, es un acto político, Laura, y yo así, pero ¿cómo va a ser un acto político? Pero sí, es un acto político, porque es descentrar esta idea de que el Estado nos va a resolver la vida como mujer, ¿no? Y eso a mí me pareció iluminador. Entonces, en otra parte de mi tesis, desarrollo justo otros casos mucho más graves sobre cómo el Estado castiga a las mujeres o sea, cuando las mujeres son infractoras, por ejemplo, las mujeres indígenas, o sea, la cárcel de mujeres en México está llena de mujeres indígenas. Entonces, ¿cómo yo, digo, y es porque me posicioné desde un inicio en mi tesis, ¿cómo yo, como feminista que fui educada como feminista hegemónica, ¿no?, con toda esta teoría, voy y le digo a una mujer que vaya al Estado a donde la racializan, a donde los castigos para ella son más severos, en donde hay, este, puse ideologías de género, no porque yo piense que el género es una ideología, sino porque, sino porque se ve como una ideología, ¿no?, o sea, el género es un concepto que nos ha ayudado a ver las diferenciales de poder en el mundo, pero en los juzgados es una ideología de género la que ya está como maltratando también a las mujeres. Entonces, ¿cómo yo le digo a una mujer indígena que vaya a ese lugar a donde pasa todo esto, a donde hay desigualdad de género, a donde la van a racializar, a donde le van a dar un castigo mucho más fuerte, a donde van a dejar libre a su agresor, a donde van a dejar libre al feminicida de su hija, ¿no? Y estoy invisibilizando esta otra parte que a las mujeres les funciona muy bien, logran salir de sus situaciones de violencias, logran, este, sanar su corazón, regresar a su corazón, ¿no?, y desarrollo de los conceptos de subtegel otanil, que también es como un ritual central de volver al corazón, y hablo de cómo en realidad lo que es débil es el castigo, no el perdón, ¿no?, y juego con estas dos partes, o sea, perdonar como un acto político y el castigo como un acto patriarcal, colonizador, etcétera, ¿no?, y hablo de esto, de cómo se intersectan los racismos, cómo se intersecta el género en los juzgados del Estado y divido en los capítulos esta parte que les platicaba de los juzgados indígenas, de los juzgados municipales, del trabajo de la defensa participativa versus lo que pasa en el Estado como para espejear ambas cosas. Entonces, después de ver todo esto que yo les expliqué y de estar en el CES, por supuesto, porque aquí encontré lo del concepto de corazonar, me pregunté, dije, ¿por qué no corazonamos la justicia? O sea, si es un acto político este corazonar, si el capitalismo, el neoliberalismo, si el Estado como lo conocemos, con este poder patriarcal, además, nos quiere como mujeres ver sujetas al poder, nos quiere ver sufriendo, nos quiere ver vistas en la violencia, porque el Estado administra la violencia, no la va a quitar, porque la violencia es parte fundamental del capitalismo. Entonces, si sabemos todo esto, ¿por qué no pensamos en una justicia corazonada, es decir, en este perdón, en este ver más allá de la ley, ¿no? Porque en mi tesis discuto mucho la ley de acceso que tenemos en México, ¿por qué no podemos pensarnos de esa manera? Y, pues, yo lo que encontré fue que, pues, corazonar es poner la vida y el cuerpo de las mujeres en el centro de las propuestas filosóficas y políticas de justicia para abrir múltiples opciones para alcanzarla. O sea, si nosotros pensamos no en corazonar la justicia, sino en corazonar la justicia, nos permite que las mujeres que no tienen acceso a la justicia puedan posicionarse de otra manera. Y además, puedan plantear su justicia y sus violencias desde sus saberes, ¿no? No desde nuestros saberes, sino desde sus saberes. Corazonar también nos permite descolonizar las emociones porque las mujeres nos dicen eres muy emocional, es que eres mujer, eres muy emocional, ¿eso qué tiene de malo? O sea, ¿por qué voy a... Sí, o sea, ¿por qué voy a reprimirme? ¿No? O sea, ¿por qué clase? ¿Qué tienen de malo esas emociones? Pues, porque eso nos hace de pronto también personas en el mundo, ¿no? Y todo lo queremos tener acá, entonces nos ayuda a descolonizar las emociones, la afectividad y ese nivel afectivo que fue suprimido por esa razón, ¿no? Ahora voy a discutir estas cosas, pero pienso que son claves para esta discusión. Descentrar las concepciones hegemónicas de justicia, es decir, no solo pensar en la justicia del Estado como la única justicia que va a sacar a las mujeres de la violencia, que nos va a hacer, que nos va a ayudar porque lo que vemos en México es que el Estado es feminicida, no está haciendo nada por las mujeres. Entonces, tenemos que pensar en otras formas de acuerparnos, de acceder a la justicia a través de la solidaridad y la solidaridad y de la sororidad también, ¿no? Y tal vez eso sea el corazonar, no sé, o sea, son como ideas y cuestionarlo y cuestionarle, ¿no? Y soñar lo que es imposible. Y corazonar también desgemoniza el cuerpo de las mujeres desde este cuestionamiento de la culpa y la vergüenza porque también lo que pasa mucho es que cuando vivimos violencias nos culpabilizamos, o sea, es nuestra culpa vivir violencias, nosotras nos dejamos, el Estado nos regresa también esa culpa. Andabas en minifalda en la noche, tomaste en el bar, te le insinuas, le hablaste muy cerca a tu amigo, ¿cómo no querías que te hiciera algo, ¿no? O sea, esa culpa siempre la tenemos, entonces corazón, fortalecer nuestro corazón desde las filosofías y de las epistemologías corazonadas, pues desgemoniza nuestro cuerpo. Y, pues sí, nos confirma que la justicia es sentirnos escuchadas, es sentirnos reconocidas y es sentirnos reparadas. O sea, no solo es apelar a la ley, sino es apelar a nosotras como grupo de mujeres. Esto lo dice una autora que trabajó con mujeres quiche en Guatemala para sanar las heridas de la guerra en Guatemala. Y ellas hablan también del corazonar. También las mujeres mayas quiche están hablando sobre el corazonar y esta autora recupera la parte de la sanación, por así decirlo, con grupos de mujeres y entonces ellas hacen un cuestionamiento muy importante también a la justicia del Estado y en cuestiones de guerra. Ahora, yo les decía que yo discuto el tema del perdón porque en México, por ejemplo, estamos viviendo una situación de violencia que ya es insostenible. y el Estado actual, el próximo presidente de México está planteando el perdón. ¿No? Entonces, pienso que es importante discutir el perdón porque en las comunidades se perdona porque hay un tejido social que respalda. o sea, hay no sé si decir instituciones comunitarias que están ahí para las mujeres, que están ahí para las familias, pero en la sociedad en general, pues nuestro tejido actualmente en México está roto completamente, por eso hay mucha violencia. Entonces, el Estado está tratando como de pensar una justicia transicional, por así decirlo, que se basa en el perdón, pero no tenemos un tejido comunitario como yo lo vi en este perdón del que yo les hablo en la tesis, ¿no? Entonces, también pienso que tendríamos que discutir con qué perdonar, ¿no? ¿Qué podemos perdonar? ¿Qué no podemos, qué violencias podríamos perdonar? ¿Qué ventajas hay para sanar a la sociedad? Este, ¿quién merece perdonar? ¿Y quién no merece perdonar? O sea, cuando las mujeres perdonan, está mal, pero cuando el Estado perdona, fue el más bueno del mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que este concepto tiene como muchas posibilidades para discutir las violencias también y las justicias. Y entonces, bueno, quisiera yo pasar como a ese tránsito ahora, a ese pensar en México cómo podríamos perdonar las muertes del narco, los feminicidios, ¿no? O sea, ni siquiera hay un cuerpo para llorar, está desaparecida la gente, ¿cómo vamos a perdonar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa transición a la justicia? Yo creo que es la pregunta que ahora se me pone enfrente, ¿no? y bueno, pues es como lo que yo quería compartirles, este, claro que vamos a preguntarnos, vamos a tratar de contestar, igual y yo no tengo todas las respuestas, igual me pueden ayudar a resolver las mías, este, y bueno, les dejo esta foto, ella es Marichuy, ella fue candidata a la presidencia en México, no logró el registro para la contienda final, pero ellas son las mujeres del centro de derechos de la mujer de Chiapas, ella, este, se separó de su esposo, era una mujer que no, que no hablaba español, no hablaba en público, este, muchísimas cosas, vivió mucha violencia y a través de la sanación del corazón pues le habló a Marichuy sobre lo que necesitaban en Chiapas, entonces les dejo como esta foto porque es como dar cuenta de lo que hace el centro de derechos, una mujer que no, que no, que pues que estaba triste, estaba deprimida, sumisa, tenía triste su corazón a través del trabajo que se hizo en el centro con la sanación del corazón, con la defensa participativa, pudo después plantearle a Marichuy las dolencias que tienen las mujeres indígenas en Chiapas, entonces me parece que es como muy esclarecedora de lo que les hablo y pues Marichuy que fue nuestra candidata que no llegó, pero que estábamos con ella, muchas gracias. Gracias.